Con el fondo del campamento de los maestros que se encuentran en el monumento a la revolución que tienen que regresar el 17 de junio a clases y culminar el año escolar, esta es la información. Detrás de esos toletes y escudos también existe la historia humana de los granaderos. Detrás del escudo y el tolete existe el ser humano y el padre de familia que sale todos los días a ganarse el sustento de manera digna. Se trata de uno de los integrantes del grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Antonio, aunque parece un auténtico Robocop cuando se uniforma con su sofisticado equipo de protección, realiza su trabajo con agrado, responsabilidad y siempre con la misión de proteger la ciudadanía, en que esté en peligro o para hacer valer sus derechos de aquellos que son perjudicados por terceros. No importa que a veces dejemos de comer o que estemos horas bajo el sol, la lluvia o el frío, nuestra misión es responder a las necesidades de acuerdo a los derechos de la ciudadanía. Recalcó, este padre de familia de manera constante recibe cursos y capacitación de cómo contener marchas para evitar afectar a ciudadanos ajenos al problema, sin generar la violencia o simplemente ayudar a resguardar la zona en peligro para evitar alguna desgracia. Aunque a veces tiene jornadas largas y pesadas, todos los días en su hogar sus hijos, su esposa y sus seres queridos lo reciben con los brazos abiertos de saber y estar conscientes que el trabajo que desempeña es de los más peligrosos. Informo para ti, Gelo Efatel. El río de los Remedios literalmente se ha convertido en un panteón de cadáveres. El río de los Remedios se ha convertido literalmente en un panteón. Tan solo la semana pasada fueron localizadas, flotando en sus aguas, cuatro personas sin vida. Habitantes de las colonias aledañas a este cauce y de vital importancia del Estado de México y del Distrito Federal, porque es uno de los más importantes desboques de aguas sucias, aseguran que es común que los distintos cuerpos de emergencia lleguen a ese lugar para sacar muertos y también fragmentos de humanos. Los vecinos que tienen sus casas a un lado del paso pluvial, principalmente del tramo que comprende el municipio de Catepey y de la delegación Gustavo Madero, dijeron a noticias rápidas que además del miedo que les ocasiona saber que a cada rato encuentran gente muerta, ha crecido el temor porque se encuentran llenos de maleza y basura y podría provocar una inundación. Han encontrado varios nudos aquí y allá atrás y más allá en Puente Negro, más atrás han encontrado y por eso luego vienen los policías. Y a la señora aquí del COPASI pues tampoco no manda a poder nada. Y luego se inunda el río y más que nada el olor. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El tan esperado evento que ya ha sido denominado como la verdadera pelea del siglo según especialistas y aficionados será protagonizado por dos grandes de las artes marciales, Caín Velásquez y Fabricio Huardum quienes se disputarán el título por el peso completo de la UFC. El encuentro se llevará a cabo este sábado 13 de junio en la Arena Ciudad de México donde alrededor de más de 20 mil aficionados podrán disfrutar de la pelea estelar que promete ser todo un espectáculo en comparación con la contienda que hace unos meses se dio entre Manny Pacquiao contra Malweather y que resultó decepcionante para los espectadores. Por otro lado la pelea por el título de peso completo de la UFC es el segundo que se lleva a cabo en México. Cabe reiterar que el primero fue el pasado mes de noviembre donde el brasileño Fabricio Huardum resultó campeón interino del cinturón en esta categoría al derrotar a Mark Hunt. Peleador que entró en el lugar de Velásquez debido a la lesión de rodilla que sufrió dejándolo imposibilitado para pelear contra el brasileño. Las apuestas están a favor del experto en knockout Caim Velásquez quien ha sido dos veces campeón del cinturón, ha tenido solo una derrota en toda su carrera y que actualmente está clasificado como el peso pesado número uno en el mundo. Sin embargo la competencia es fuerte ya que Fabricio Huardum es especialista en derrotar a sus contrincantes a través del sometimiento además de ser campeón mundial en el arte del jiu-jitsu. Informa para Noticias Rápidas, Ailet Sánchez. Un discreto operativo de policía se mantiene en las inmediaciones del Zócalo Capitalino con la intención de que los profesores no se instalen en esa plancha del primer cuadro de la Ciudad de México. La Canacope dijo que el plantón de los profesores en las inmediaciones del Monumento a la Revolución traerá pérdidas millonarias a los restauranteros y negocios cercanos a ese lugar e incluso también podría haber despidos en caso de alargarse. La novia del receptor del primer trasplante de pene en el mundo está embarazada. El paciente es un hombre de 21 años que sufrió amputación a causa de las complicaciones surgidas tras una circuncisión tradicional. Para celebrar el inicio de la Copa América 2015, Gog le da la patada de inicio con un logo en azul y rojo característico del país que es Chile donde se celebrará esta justa deportiva. Para acabar la deamular y aunado a las marchas que genera la contaminación, ayer ardieron llantas en el borde de esos Shackack, lo que provocó que niveles de ozono se incrementaran. Veamos las historias de violencia en la Ciudad de México con imágenes de Julio Vargas. Dos encobijados fueron encontrados camino 12 de diciembre de Colonia Guadalupana en Iztapaluca. La gente dice que en ese lugar es común que encuentren cadáveres. Cabe mencionar que desde las 5 de la mañana que fueron localizados, las autoridades fueron a recogerlos hasta las 12 del día. Porque la noticia tiene que ser en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Yo soy Elet Sánchez. Yo soy Cielo Fatel. Y este domingo intentaremos entrar a través de tu celular. Con notas interesantes y lo más importante del espectáculo. Porque las noticias tienen que estar en la palma de tu mano. Yo soy Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu celular con las noticias rápidas. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano. ¿Un video que quieres denunciar? Este es el medio donde podrás evidenciar cualquier injusticia social. Dar a conocer noticias o alguna arbitrariedad de alguna institución o persona política. Manda tu material o llama directamente al 5561-309-779. De lata. No te quedes callado.